Muy buenas a todos pilotos espaciales, estamos en un nuevo vídeo de EVE Online Muy buenas pilotos espaciales, estamos en un nuevo vídeo de Mobile Gaming y estamos con Second Galaxy Para quien no sepa lo que es Second Galaxy, le pongo en contexto, Second Galaxy es un juego que viene de la mano de ZLong Games Que son los creadores de LandRiser y este juego se estrenó ayer a las 6 de la tarde, hora española, ayer día 10 de septiembre Y abrieron la puerta estelar a las 6 de la tarde, precisamente hicimos un pequeño directo de una horita con los primeros minutos Y aquí os paso a resumir un poquito lo que hemos conseguido avanzar, que no ha sido demasiado porque no he tenido mucho tiempo Pero para traeros un poquito lo que, de momento, lo que es el juego y lo que me va apareciendo El juego, la manera más rápida de resumirla para quien no sepa de qué va, es un EVE Online en miniatura Es decir, en miniatura entre comillas Es un juego donde es un clon de EVE Online en algunos aspectos, incluso de manera descarada Solo que la interfaz está adaptada para dispositivos móviles, ya que es un juego que está tanto en PC Como ahora mismo, estamos en versión PC, como en dispositivos móviles Y la cuenta, obviamente, la podemos cargar en cualquiera de ellos Y algunas características, además es un juego free to play, tiene una monetización que gira alrededor del free to playismo Y que eso ya hablaríamos de ello Y luego, por otro lado, tenemos un... como digo, no hay cuotas Entonces, pues, algunas cosas son, digamos, un poco distintas Aparte, como digo, para adaptarlo un poco a la jugabilidad de móvil Pues algunas características, pues podemos hacerlas en auto Por ejemplo, podemos irnos a una misión y decirle auto Y la nave automáticamente, pues sencillamente lanzará y disparará ella sola Y... si nosotros queremos, quiero decir Y luego ya, pues sencillamente, ya terminaremos misión, volveremos y ya está Eso sí, si la misión es una misión que requiere, por ejemplo, escanear una base o lo que corresponda Eso no lo va a hacer en auto El modo auto lo que hace es poner el autocombate de la nave De otra manera de que, si encuentra, digamos, actividad hostil Entonces responderá ella y atacará Pero no va a ir cumpliendo la misión por ti Por un lado, aquí tenemos lo que vendría a ser, entre comillas, el menú general Y tenemos aquí, pues, como veis, investigación De hecho, mira, estamos viendo aquí un mensaje de arriba Sistema solar Michunin mantenido por los RSS a B Será atacado por el pirata no sé qué en tal fecha Interesante Entonces, tenemos aquí, pues, para hacer investigación Tenemos la decryption, que todavía no he visto lo que es Está desencriptando aquí algo Parece una caja de... No me saldrá el nombre Aquí podemos poner estas cajas, entiendo Por ejemplo, una caja de implantes Decryptar Y va a tardar una hora en hacerlo Pues vamos a poner las otras, o si nos deja Si nos deja, podemos poner varias Imagino que esto dentro de un tiempo, pues, podremos... Ah, no, 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 hemos puesto la cola Estamos llenando la cola, vale Esto luego ya, cuando le vaya tocando, lo irá haciendo Bueno, no está mal, por lo menos Bien Por otro lado, tenemos un almacén que, como no sé si lo he dicho ya o no Es un almacén aparentemente genérico No es como en EVE, donde cada estación tiene el suyo y demás Aquí parece que el almacén, las naves y demás viajan siempre con nosotros Y lo único que podemos hacer es empaquetar las naves El empaquetar las naves, entiendo que es para un lado para venderlas Y también para que no nos ocupe espacio dentro de nuestro hangar Ya que el hangar tiene unos slots de naves limitados Las naves, como veis, pues tienen unos dispositivos que podemos equiparle De armamentos, sensores, escudos, etcétera Tal y cual como podemos hacer en el EVE Hasta los nombres No sé si tendré alguna por aquí A ver Hay alguno de estos Hasta aquí, el Civilian Combat O sea, hasta muchos nombres son iguales Y esta nave, el basilisco, de hecho Que es la nave que yo... Yo tengo una nave muy parecida a EVE No me acuerdo ahora mismo, hablo de memoria Que yo le llamaba la empanadilla Porque tiene forma así de empanadilla Y vamos, yo diría que si no es la misma es muy parecida Bien Aquí tenemos la parte de misiones Donde tenemos las misiones Vamos, por cierto, a recuperar esto Tenemos la base, digamos, el hilo principal de la historia Como una especie de misiones, digamos, del capítulo Tenemos quests independientes Vamos a coger esto también Que podemos ir haciendo para ganar experiencia Y la experiencia diaria está limitada No podemos conseguir más de 30.000 puntos de experiencia al día Por otro lado, tenemos aquí Como pues más una overview de todas las misiones Que en este momento tenemos De hecho, tenemos una misión de tutorial Para ver el decryption, cómo funciona Y la misión principal La reputación que tenemos con las otras facciones Y el subplot, que será hilos de la historia principal Que se nos desbloquearán pues un poco más adelante Como veis, todo requiere de una serie De una serie de recompensas Y de hecho esto Esto es un blueprint de un battle cruiser Para poder fabricarlo aparentemente, ¿no? Bien Por otro lado Nuestro personaje Pues puede tener una serie de implantes Las naves aquí funcionan por licencias Que podemos ir aprendiéndolas Y para aprendiéndolas tenemos que cumplir misiones Y para cumplir esas misiones Tenemos que cumplir unos requisitos Por ejemplo, hay ciertas naves Que a lo mejor requieren El nivel de licencia 2 Del Oracle Empire Que es nuestra facción O sea, de las frigatas de Tigre 1 De nuestra facción Pero nivel 2 Y para ello lo que necesitamos Es cumplir pues esta misión Que nos viene aquí Para poder Para poder desbloquear esta licencia Bien, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? El decryption que ya lo hemos visto El almacén El recruit Vienen a ser Como Por cierto Este se ha roto De la misión Y que me cuesta repararlo Mordkit Básico Vale Los recruit Vienen a ser Pues como Como NPCs Que nos acompañan Como Alas Que nos acompañan A la hora De los distintos De los distintos Cuando nos vamos De combate Podemos equiparnos Con esos Con esos recruits Y nos acompañarán En la misión Por otro lado Que no lo he dicho Pero la parte de misiones En la parte de quest Estas misiones Que bueno Creo que no lo he dicho Estos son Vendrían a ser Como las misiones diarias ¿No? Vendrían Sencillamente Voy a hacer una misión De exploración Nos pueden dar Una serie De recompensas aleatorias Y imagino Podremos hacerles Una serie limitada Por día De hecho Yo acabo de hacer Hace un momento Un work hole Y como veis Podemos hacerlo dos veces He hecho un work hole Pero no me he enterado Lo que ha hecho Porque estaba grabando Este vídeo Que al final lo he cancelado Estaba grabando este vídeo El juego Tiene unas Unas carátulas Unos textos Que van surgiendo La primera vez Que haces algo Y es que a veces Va muy rápido Entonces estaba hablando A la cámara Estaba leyendo No me he enterado De nada Y al final La verdad es que No me he enterado De lo que ha pasado Sé que de repente Me ha salido un mensaje Como que mi recruit Ha muerto Que se ha retirado Y ahora la sensación De que ya había terminado La misión Pero no tengo ni idea Si llega a terminar La misión o no La cuestión está En que esto Pues obviamente Nos dan Todas estas misiones Nos dan pues Como objetos aleatorios Que podremos ir haciendo Y para luego Pues obviamente Pues bueno La típica misión diaria Dungeon Como queráis llamarlo Imagino que sería Más bien la palabra Bien Respecto al Al mapa Esto Es el sistema solar En el que nos encontramos Aquí podemos lanzar Como una sonda Para investigar Anomalías Y sacar misiones Aleatorias Diarias Dentro de este sistema solar Y si le damos aquí Ya vemos una vista De la galaxia Digamos Del universo Es muy grande ¿Vale? Es muy grande Cada puntito Es un sistema solar Entonces Para un juego de móvil No olvidar Esto es inmenso ¿Vale? Cada punto rojo Punto naranja Punto verde Son los sistemas De seguridad Si funciona igual Que Si funciona igual Que NB Y si yo no Y a mi no me falla La memoria Los puntos verdes Son puntos donde Podemos viajar De manera segura Sin ningún tipo De problema Que como podéis ver Dentro de cada Dentro de cada Facción O cada zona Gobernada por facciones Y demás Tiene unos pocos sistemas Las amarillas Serán Supongo Donde Te pueden atacar Otros jugadores Si estás marcado Como jugador Un player killer O algo así Si no me equivoco Creo que funcionaba así Como pirata O algo así Me parece que funcionaba así De neve Y directamente En la zona roja Esto es sin ley Directamente Otro jugador te ve Te machaca Imagino que funcionará así Luego No me ha parecido ver Aunque si hemos hecho Una misión de minería No me ha parecido ver Exactamente Para qué son los recursos Todavía Porque como estoy haciendo Las cosas así Un poquito rápidas La verdad Y luego aquí tenemos La parte pues obviamente Para unirnos a una Una alianza Bueno un gremio Una corporación Que se llaman aquí De otro jugador Y también tenemos Pues una lista Pues de jugadores Que si no me equivoco Se encuentran en este momento Creo En esta estación espacial Algunas cosas No tienen la ayuda No te dicen exactamente En este momento Lo que es Y otras se pasan Por otro lado Vamos a salir de la nave Para que veáis mi empanadilla Vamos a salir con el Undo Con el Basilisk Como veis Me he dado la opción Con qué nave quiero salir Entonces la nave Ahora mismo va vacía Salvo con el equipamiento Que le hemos puesto Vamos a parar la nave Que si no Nos vamos a dar a tomar por sal Va con el equipamiento Que le hemos puesto Y cuando vamos a un Cuando ya vamos Digamos Navegando por el espacio Irá cargando Con material De lo que vayamos Looteando Y cuando volvamos A base automáticamente Todo nuestro equipamiento Todo lo que llevamos En el cargo Se va directamente A la base Aquí tenemos Una parte de comercio Con la IA De materiales básicos Y luego tenemos Una parte Un trade pot Donde ya podemos comerciar Otro tipo de ítems Ya con otros jugadores Bien Como veis ahora mismo Esto es una lista Pues de jugadores Y demás Y aquí tenemos Esto no me acuerdo Lo que era Aquí tenemos Digamos objetos cercanos Entre comillas Que tenemos a nivel De NPC De bases Etcétera Y aquí tenemos La manera de ordenarlo Y filtrar Como podemos hacer En EVE Como podéis ver Y luego aquí Tenemos esta vista Que también es como La de EVE Que no tengo Del todo claro Para que está Sinceramente No lo sé Pero ahí está Aquí podemos ponerla De esta de otra manera Imagino que será Un mapa táctico Cuando Sobre todo Cuando juguemos PvP Ya que no es muy útil Estar aquí Cuando estás aquí En un PvP No es demasiado útil Lo que necesitamos Es más esta vista Y desde aquí La lista de jugadores Pues iremos controlando El combate Y demás Bien Por otro lado Tenemos esto Que ya lo hemos visto Y creo que Más o menos Así por encima Lo hemos visto Un poquito Todo Bueno todo Todo lo que de momento Digamos Tiene así Que ofrecer ¿Qué podemos hacer? Pues obviamente Podríamos irnos A hacer Perdón Misiones de minería Pero ahora mismo No vamos a hacer Sencillamente A hacer esta misión Es de la adicción A los Blu-ray Blah, blah, blah Veis Vamos a comunicarnos Con él Y ya está Vamos a ver Lo que dice Bueno Lo que dice No me lo voy a leer Porque normalmente En estos juegos La historia Suele ser bastante castaña Y tenemos que conseguir Unos Blu-ray De los De los Comerciantes Del mercado negro Pues entonces Vamos para allá Vamos a quitar Este menú de aquí La nave Se ha puesto ya En piloto automático Está ya de camino Lanzar warp Hasta donde va No tenemos salto Así que será Solamente un warp Lo que tendremos que hacer Hemos llegado A otra parte Del escenario Está llegando Nuestro Nuestro recruit Con nosotros Y tenemos que ir Al puerto comercial Del mercado negro Le damos Bueno Se está acercando De acuerdo Pero aunque Como ya he dicho antes Si no le damos Que queremos Digamos interactuar No Ni escanea Ni hace nada Aunque lo tengamos En automático Nos sale aquí Esto parpadeando Vale Que esto Este es nuestro Recruit Si no recuerdo mal Este botón Sería un impulso A los Y tiene un cooldown Es un impulso A los Es decir Aquí Por lo que me ha dado La sensación Es algo que de nuevo Tampoco lo explican Muy bien No hay No hay energía Como en el Como en el Como en EVE Aquí lo que hay Las habilidades Es si lo que tienen Es un cooldown Energía A mi no me ha parecido Que haya Puede ser que si No me haya dado cuenta Pero yo creo que no Perdón 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 Párate Párate un momento Que me acabo el día Vamos a ver Ah no Si 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 Tenemos que hablar Con el Black Vale vale Si Tenemos que hablar Con el personaje este Bueno que si Que si drogas Que si quiero Los blu-ray Vamos a ver Tiene toda la pinta De que nos vamos a tener Que meter de leches Ahora Vamos al Black market No perdón Aquí No se porque está parpadeando Esto en rojo Como digo Podríamos usar el impulso Pero por la distancia Que hay Tampoco lo veo Necesario Pasaría a lo mejor A mil y pico Métro por segundo Target engaged Está escaneando La basura Esta Hemos recibido A gente De bioquímicos Vale le tengo que dar Esto aquí Al amigo En el bebé Había una misión Que era algo así Parecido Que tenías que coger Te metías en un sistema Con Te obligaban En la misión Si no recuerdo mal A meterte en el sistema Con Con material Del mercado negro Y Le pillaban de hecho Bueno Esto tiene toda la pinta Que vaya a terminar En Efectivamente Le vaya a terminar En combate Entonces Vamos a Marcar como objetivo El Blackman El líder Y le vamos a meter Con nuestra principal Y también vamos a empezar A meter aquí Con nuestro momento Nos va a durar Imagino poco Podríamos activarnos Un escudo Podríamos ver aquí Que también tiene un cooldown Y Vamos a meterle aquí Al payaso este Ahora cuando pueda Vamos a marcarlo Con el objetivo El arma Tiene La nave Tiene de por sí Un arma Como automática Que las hostiles Le dispara directamente ¿Qué ha sucedido? Bueno Ha llegado aquí Un Un jefazo Aparentemente Tiene que estar acercando Yo creo que nos deberíamos Centrar en él Y vamos a Vamos a meter Vamos a tirarnos El escudo Que nos está currando Vamos a meter Una silencial Vamos a meter Todo lo que hay Bueno Ese jefazo La verdad es que Ese jefazo Era un payaso Venga Nos da los Blu-ray Y hemos completado Nuestra misión En este caso Nuestra misión de campaña La primera misión De campaña Son así De este estilo Son muy facilitas Podríamos haberle dado Al auto Y que la nave Se hubiera encargado De atacar A los objetivos Directamente Ya hemos completado Nuestra misión Y ahora ya Al terminar la misión Ya lo que nota La opción Directamente De que podamos Retornar a la base Esencialmente Dándole Ese botón Como veis Tiene varias cosas Que nos permiten Que 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 sea fácil Que sea Que sea gestionable Cómodamente Sobre todo Como digo Desde el PC Y desde dispositivo móvil Bien Como veis El sistema de combate Va así De acuerdo Aquí tenemos Unos bonificadores Tenemos una serie De cosas De los dispositivos Que tenemos montados El equipamiento Que tenemos A la hora Del disparo La munición Tenemos que cargarla Antes de salir de misión Creo que no carga Automáticamente Entonces nos tenemos Que ir Por ejemplo Al hangar Bueno Ahora mismo Esperate Porque está aquí Veis Todo lo que había En el cargo De la nave Lo deja en la base Venga Que sí Nos hemos completado Nuestra misión Conseguimos Nuestros putitos De experiencia Y nos dan Un reporte De vuelo Daño Que hemos hecho Daño Que hemos recibido Lo que hemos conseguido Experiencia Etcétera Y nos darle Una oferta Una pedazo De oferta Y luego tenemos Dispatch La verdad es que no sé Ahora mismo Lo que es esto Pero bueno Ahora mismo No lo voy a mirar Como digo En la nave Ahora mismo Por ejemplo Nosotros tenemos El basilisco Y como veis El basilisco Pues aquí Es donde le podemos Cambiar la munición Con la que va a ir Es decir Nosotros ahora mismo Nuestro Nuestro láser S Church 1 De rango 2 De tir 1 Tiene unas características Pero nosotros Podríamos hacer un swap Podríamos ponerle otro De munición Y podemos decir Que en vez de esta munición Llevará esta De acuerdo Y aquí podemos ver Pues que esta es de rango 1 Y esta es de rango 2 Por lo tanto La munición de rango 2 Pues es mejor Y de hecho Nos bajaría los DPS De 168 a 167 Obviamente la munición Es un factor importante A la hora de Y luego tenemos Como he dicho antes El trading post Donde aquí Esto es Son cosas que Otros jugadores Están vendiendo Lo que no sé Es porque En el trading post A mi me salen cosas Aquí de tir 1 Pero si yo lo voy a vender No me salen Las cosas de tir 1 Imagino que será Porque a mi me parecen Con el candado Que se estarán bloqueadas Porque nos lo habrán Dado en misiones Y demás Y no puedes comerciar Con estos ítems Si no Podrás comerciar Con los ítems Que a lo mejor Puedes conseguir De los De los encuentros De lo que vendría a ser Los Vamos a llamarlas Dungeon De alguna forma Así que Por lo general Esto es lo que hemos visto Del juego No sé si ya lo he comentado Pero este es el personaje Podemos ponerle implantes Aquí tenemos la parte De licencias Donde podemos ir Haciendo misiones Para conseguir licencias Para poder pilotar Naves mejores Y la parte De 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 investigación Que nos permite Pues también Mejorar stats Y demás Entonces Como digo Es como un EVE Online Pero con un concepto De móvil Básicamente Se juega Bastante bien En PC No es un juego Es un juego Imagino que A nivel de PvP Será un juego Más De táctica Más que Más que De Como se dice De skill Es decir Cuando vayamos a hacer misiones Obviamente Lo importante será La nave con la que vayamos Las armas con las que vayamos Y los recruits O el equipo Con el que vayamos Si vamos con gente Y cuando juguemos PvP Importará mucho La posición y demás Porque obviamente Cada nave Tiene una manera Una velocidad Tiene un rango Con sus armas Etcétera Etcétera Entonces es muy importante De hecho aquí Por ejemplo Tiene su botón de orbitar Como hace en EVE Donde podemos orbitar Otros objetos Y ir zurrándole Mientras los orbitamos Pero No he visto Donde podemos cambiar La distancia de órbita O sea Cosa que en el EVE Pues sí Pero bueno A lo mejor es algo Como digo Que quizás se desbloquea Más adelante El juego por lo general Como digo A mi me está gustando Mucho Gráficamente Me parece un juego Bastante interesante Pues que puedo hacer Un dock Con un Ah Puedo hacer un dock Puedo hacer un dock Con un wingman Con un recruit No lo sé A lo mejor no Es sencillamente Es con el que nos acompaña Como digo Gráficamente Es un juego Que vamos a pararlo Que está bastante bien Está muy logrado En mi opinión También es verdad Que a nivel de espacio Tampoco da para mucho Porque dime tú Esto Esto es muy genérico Pero por otro lado Como digo Si es cierto Que las bases Las naves Lo que sea en cuestión Está bastante logrado De nuevo Recuerdo que es un juego Para móvil Por lo tanto Está bastante bien Esto que es No sé Ahora mismo No tengo claro Que es eso Que está ahí Y yo La verdad es que De momento Yo lo estoy jugando Me está Me está gustando bastante Aunque es cierto Que casi todas las misiones A la voy haciendo En auto Para ir subiendo El nivel Porque estoy Intentando desbloquear Todo lo que el juego Nos ofrece Como digo No sé Ahora mismo No recuerdo Si lo he enseñado O no Aquí No Vamos a ver Cómo se iba El mapa Que ahora mismo No me acuerdo La verdad Ah Tengo una opción Activada Que es la de Piloto Piloto de navegación O sea Navegación automática Pero no sé exactamente Lo que hace No lo he probado Y ahora mismo Si os soy sincero No me acuerdo Aquí De acuerdo Y aquí es donde Vemos el mapa Y como digo Donde podemos viajar Y hacer cosillas Desde aquí No podemos Aparentemente Si no recuerdo mal Si desde aquí Podemos hacer las misiones Y desde aquí Podemos Y aquí tenemos Como digo Misiones de escaneo Misiones para reputación Misiones de exploración El agujero negro Que no me ha quedado claro Lo que ha sucedido O misiones de minería Y aquí las recompensas Que nos pueden dar En cada una En este caso Nos podrían dar Minerales aleatorios Y nos podrían dar También un trasplante Avanzado de memoria Cada cosa Pues vale Para una cosa Y luego el juego También tiene una cosa Que ahora mismo No me acuerdo Dónde está Que es como una especie De base de batalla Que según vayamos Haciendo misiones Vamos a ir Vamos a ir Consiguiendo una serie De recompensas Es decir Como digo Es un EV Online Que han convertido A móvil Pero que también Funciona en PC Y han adaptado La economía Y los controles A móvil Lo han simplificado Un poco Para que en móvil No sea una tortura Y la verdad Es que yo creo Que de momento Lo que he visto Hasta ahora Lo han hecho Bastante Bastante bien Yo creo Que han conseguido Mucho Con esto Y como digo El juego Está bastante chulo Y es bastante Engancha Engancha bastante Así que yo os lo recomiendo Aquí yo creo Que podemos dejar este vídeo Yo creo que más o menos Es una vista superficial De lo que habéis visto De lo que podéis ver Si os gusta Darle a me gusta Dejarlo en los comentarios Y demás Suscribiros Si no estáis suscribidos Al canal Y iremos trayendo Seguramente Si no pasa nada Iremos trayendo Más vídeos De este juego Para que veáis Un poquito Como van sucediendo Las cosas Y como vamos avanzando Que es lo que nos va Desbloqueando Y demás Mi intención inicial En este juego A mi me gusta ser Digamos Un lobo solitario Y la gracia De estos juegos Es que Una de las cosas Que puedes hacer A unión En el online Es que si quieres Tú puedes ir a tu rollo Si quieres Tú te puedes dedicar Sencillamente A fabricar A manufacturar Te puedes dedicar A lo que sea Y no estás obligado Como en muchos juegos De este tipo A que tengas que estar En una alianza Que tenga que estar En una corporación A que tengas que hacer Batales pvp Donde el que gana No sé No sé si será así O no será así Yo por los comentarios He leído Que tienen bastante Logrado El tema De que cada nave Tiene sus pros Y sus contras Y no porque tengas Una nave muy grande Eso significa De que ya directamente Te asegures Que vayas a ganar Porque obviamente Las naves grandes Tendrán mejor armamento Pero sea Un armamento más fuerte Pero un armamento más lento Supongo Así que Como digo Yo creo que aquí Podemos dejar el vídeo Espero que os haya gustado Vamos a quitar esto Porque me está cegando Vamos a ponerlo así Espero que os haya gustado El vídeo Espero que os haya gustado El juego Yo ya digo Que mi intención Es ir de momento En plan lobo solitario Investigando un poco El universo Y viendo de que va Y yo os iré trayendo Según vayamos avanzando Os iré trayendo Un poquito más Que vamos descubriendo Como va el juego Y si en mi opinión De momento Que ahora mismo es buena Si cambia a mejor O cambia a peor Ya lo iremos viendo Así que Pues nada Que nos vemos en el próximo En la próxima galaxia Ahí al fondo a la derecha Hasta luego